En este sentido, el percusionista destacó que la clave de Garbas fue el eclecticismo bajo el que se entrelazaban, ritmos de hip hop, música electrónica, guitarras enmarañadas y melodías pop con la carismática voz de Shirley Manson, muy orgánica, como faro que lo aglutinaba todo, siempre me ha gustado la idea de una juxtaposición que pueda ser cualquier cosa, una letra oscura con una brillante melodía pop o lo contrario, una base de hip hop con un teclado electrónico encima o guitarras. Punk sobre una exuberante sección de cuerdas, argumentó, como banda fuimos muy afortunados de poder salirnos con la nuestra y creo que la razón fue Shirley y su presencia vocal tan fuerte, opinó, sobre la cantante de Garbas, que recientemente hizo públicas sus experiencias de depresión y autolesiones, Big destacó su influencia para las jóvenes rockeras y que, por ser mujer y escocesa, fue algo enriquecedor para el resto de la banda, formada por tres hombres estadounidenses, nos ha educado hasta cierto punto. No solo emocionalmente sobre lo que estaba sucediendo o cómo se sentía ella sobre sí misma, sino también sobre política, arte o cultura, apuntó, por último, Big recordó su experiencia grabando, Nevermind, junto a Nirvana, sabía que el disco era muy bueno porque la banda sonaba muy ajustada. Ensayaban cada día, contrariamente a lo que se cree, no eran unos vagos. Kurt Cobain no era un tipo que se sentara en la esquina y no quisiera trabajar, quería que la banda sonara realmente bien, dijo, cuando terminamos y entregamos el disco a Jeff en Records empecé a recibir llamadas de gente que ni siquiera conocía diciéndome, Butch, Dios mío. Tienes una obra maestra en tus manos, empezaba a sentir el entusiasmo alrededor del disco, pero ninguno de nosotros, incluida la banda, teníamos idea de que iba a explotar así, finalizó, vea aquí no jorses. WEDMAN WELMAN ¡Suscríbete al canal!